La historia de hoy se titula El ritmo de la vida. Apenas pasaban por la ventana los primeros rayos de sol y él ya intuía que sería un estresante día más en la capital bonaerense. Tras un mate cocido y un par de facturas, ya estaba en la siempre ajetreada avenida 9 de julio. Siempre le pareció imposible que toda esa gente supiera perfectamente dónde iba, porque la verdad no lo parecía. A la puerta de las confiterías todo el mundo conocía a todo el mundo, o al menos eso parecía. Él siempre tuvo la impresión de que los bonaerenses tenían el ajetreo de una gran ciudad y aún así parecían no tener ninguna prisa. Ya en el abarrotado subte, de camino a su trabajo diurno, comenzó a percatarse de que algo le pasaba. No se sentía mal, ni siquiera diferente en ningún sentido, pero esa mañana todo el mundo parecía prestarle más atención que de costumbre. —¿Qué será? —pensó. —¿Lo tiene esta mañana? ¿Llevaré la etiqueta por fuera de la remera? —¿Me habrá salido un grano gigantesco en la cara del que no me percaté en el espejo? —¿Tuve tiempo hoy de mirarme al espejo? Tras un rato pensando, recordó que vivía en Buenos Aires, lo que significa que si algo de eso sucediera, no se lo habrían dicho sin dudarlo. Tras toda la mañana en el trabajo, con esa estrella sensación, esperaba el colectivo de vuelta a casa. Casi desesperado por esa tan latina impuntualidad del servicio público de transporte, una mujer que catalogó de vagabunda a un primer vistazo se paró frente a él con los ojos muy abiertos. Su pose, en realidad, no era de miedo ni de sorpresa, más bien era esa cara que ponemos cuando vemos algo raro, pero que conocemos perfectamente. —¿No tenés sombra, querido? —dijo la mujer. —¿Perdone? —contestó él sin saber muy bien a qué se refería. —Y yo también me desperté hace un día, ¿sabes? Pero conseguí recuperarla, añadió. La mujer se dispuso a continuar su camino mientras él miraba extrañado en el cristal de la marquesina. Era cierto. Se pusiese en el ángulo que se pusiese, su cuerpo no arrojaba ninguna sombra. Comenzó a mover la cabeza en todas las direcciones y, sin dudarlo, salió corriendo en la dirección que había tomado la extraña mujer, desesperado por encontrarla. Se había dado cuenta de que, fuese lo que fuese, solo ella podría explicarle lo que le estaba pasando. Tras unos minutos que le parecieron horas, por fin pude encontrarla en uno de los callejones adyacentes, buscando algo en los contenedores. —¡Perdone! —gritó. —¿Qué mierda me está pasando? —Y con esa actitud no vas a conseguir nada, querido —contestó. —Yo no puedo ayudarte. Solo puedo contarte lo que me pasó a mí, si eso te sirve. —Por favor —le pidió él juntando las manos. —No te va a gustar —le advirtió la mujer. —Yo nací aquí, porteño cien por cien, aunque pasé muchos años estudiando en Londres. Después amplié mis estudios en diferentes universidades europeas. París, Berlín, Madrid, Roma… Aprendí cuatro idiomas y por aquel entonces comencé a trabajar como comercial internacional en una de las mayores empresas de Madrid. Solamente durante el primer año viajé por todo el mundo. Fue un comienzo exitoso. Y un par de años después, estaba en la junta directiva de mi empresa. Todo iba sobre ruedas. Hasta que un día, me desperté justamente con nuestra suavra. No tenía sombra. Aunque ese era el menor de los inconvenientes. Desde ese día, dejé de disfrutar de todo aquello que había conseguido con tanto sacrificio. No sentía ningún placer al usar mi caro hidromasaje. No me sentía a gusto en mi preciosa casa. No sentía nada confortable mi coche de último modelo. Pero ni siquiera saboreaba los manjares que mi chef de estrella Michelin preparaba para mí cada día. Y… ¿Ya está? Todo eso también me va a pasar a mí. ¿No puedo hacer nada? Contesto a él. Y no te va a pasar, querido. Ya te está pasando. Contesto a la mujer. Solo que has estado demasiado ocupado para darte cuenta. ¿Qué hago? Le rogó. ¡Ayúdeme! Yo no puedo ayudarte. Contestó. Solo puedo contarte lo que hice yo. Y me sirvió. ¿Qué hizo? Por favor, dígamelo. Le imploró. Seguí mi camino. Contestó la mujer. ¿Qué camino? Preguntó extrañado. Y este. Añadió ella abriendo los brazos. Lo único que he podido comprender de todo lo que me pasó es que cada uno de nosotros tenemos un destino marcado. De igual manera, tenemos un tiempo fijado para llegar a él. Yo lo llamo el ritmo de vida. Por lo que he aprendido por las malas. Si vas demasiado rápido o das demasiado bandazos en tu vida, ésta te pierde la pista. Fin.